Con consignas y pancartas en manos, residentes en diferentes sectores de esta ciudad de San Francisco de Macris realizaron un piquete ante las oficinas de la Dirección Nacional de Control de Drogas con asiento en este municipio acusando a los agentes de la entidad de poner drogas a jóvenes. Es increíble lo que está pasando aquí cada rato, ya los jóvenes tienen miedo de andar en las calles porque resulta que si lo ven por sopecha o con bonita pinta se le tiran y si no le encuentran nada le ponen drogas para entonces hacerle un juicio y ese contubernio de la Fiscalía de San Francisco de Macris que trabaja como un yunque y pone la cabeza de un infeliz para que vengan y le den un martillazo y lo metan siendo inocente allá adentro. Acusan a un teniente de ser el precursor de poner las drogas. Dicen conocer de casos de jóvenes que califican de trabajadores y honestos que han sido víctimas de los agentes. Nosotros estamos aquí denunciando a José Gómez, el teniente, que ha venido a San Francisco de Macris a creerse que esta ciudad es de él porque de ella es que hay maqueja de la comunidad y los moradores tienen temor hasta venir a denunciarlo porque creen que van a tomar represalia en contra de ellos. Es por eso que nosotros nos hemos motivado aquí a hablar en nombre de todos los sectores y las comunidades de que se le está poniendo droga a la juventud, a la gente seria de San Francisco de Macris y nosotros no vamos a tolerar más abuso. En tanto que los agentes presentes en la regional nordeste de la DNCD se negaron a brindar declaraciones limitándose a agravar desde dentro la eventualidad. Para NTN, Joanny Cordero. ¡No, no, no, no!